Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el tema de hoy es algo controversial que está pasando aquí en Colombia. Y es lo de la ley de la Ministra de Educación, la ley que está promoviendo para que se modifiquen los manuales de convivencia y te pueda incluir. Es decir... La ley que está promoviendo la Ministra de Educación que es para evitar que ocurra matoneo debido a las referencias sexuales que tenga la persona. Es decir, que si digamos... Ah, y que también se pueda decidir la orientación sexual de la persona, con la etiqueta libre y el Congreso de Educación Sexual. Esta ley ha tenido bastante controversia en el país, en especial por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en especial Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, quien es el asobispo de la diócesis a nivel nacional, y muchos de los obispos y ministros de la Iglesia Católica a nivel nacional se han pronunciado y han dicho que esto, esta ley de la Ministra de Educación de Educación, la ley va en contra de las familias, porque según lo que dice la Biblia de Sagradas Escrituras, Dios creó a hombre y mujer para que fueran uno solo, para que se unieran. Él creó a una familia, la familia está constituyada por el hombre y la mujer y los hijos, no por hombre, hombre y los hijos, mujer, mujer y los hijos. Entonces, por eso es que dice la Iglesia Católica que esto es antinatural y que atenta contra los derechos de los niños. Pero yo desde mi punto de vista digo que no atenta contra los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque yo no pienso como la mayoría de que el homosexualismo sea que uno se hace homosexual de ancho a la mañana porque no tuvo las experiencias sexuales ni las experiencias aptas para ser normal. Yo pienso que uno nace siendo homosexuales, que no se hace en el camino. Y que así como nace un homosexual, no deberían los padres a uno ni al colegio decirle no, no me puede estar con su compañera porque eso no es natural y me puede estar con su compañera porque es antinatural. No, aquí necesitamos los besos entre parejas del mismo sexo, necesitamos muestras de cariño. Y esto es antinatural, es malo. Por ejemplo, Leonardo da Vinci y muchos, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, y muchos de los grandes pintores famosos del Renacimiento eran homosexuales. ¿Y cuándo los escitaron? ¿Cuándo los jugaron? No. ¿Por qué? Porque ellos no leyeron a Mundo Quedanense. La gente descubrió que eran así después de su muerte. Los tuvieron que vivir callados y vivir infelices el resto de su vida, toda su vida. ¿Por qué? Por cosas así. Esta ley lo que dice es que se modifique y modifique más de convivencia para que esto ocurra. Y eso me parece extremadamente bueno. Sacar el bullying homofóbico, sacar todo. Para los que no saben qué es bullying homofóbico, el bullying homofóbico es el rechazo ante el rechazo a las personas debido a sus orientaciones sexuales, debido a que son, por ejemplo, lesbianas, gay, bisexuales, transsexuales e intersexuales. A los bisexuales no tanto porque a ellos también les gustan a las personas de homogénero, tanto hombre como mujer. Aparte, yo quería que no solo esto debería ocurrir, sino también debería hacerse, digamos, una modificación para que cuando uno le pregunta el género a nivel nacional, no sea como en todo lado que le pregunta el género. Solo hay hombre y mujer, no. Yo creo que deberían haber género. Hombre, mujer, homosexual, transexual. Pienso que debería ser así. ¿Por qué? Porque en este caso se estaría respetando la libertad. ¿Por qué tiene uno para su mujer y identidad sexual? O sea, la ministra se comió en cinco horas y dijo que la Procuraduría es la que está en contra de ella y fueron miembros de la Procuraduría quienes hicieron esto de unas supuestas cartillas falsas donde se demuestran a dos hombres teniendo relaciones sexuales y después los mismos dos hombres besándose una cosa y otra. Que esto es falso, que dan imágenes de caricaturas y las pegaron así para supuestamente decir eso. La ministra de la educación dijo que estas cartillas no eran reales, porque las cartillas no van a salir, no las van a tener en poder los estudiantes. Solo las van a poder tener las directivas de los materiales educativos y los docentes que las van a impartir. Pero no las van a tener los estudiantes. Aparte, también está pidiendo todo esto. ¿Por qué? Porque es la señora ministra. Porque sabemos que ella tiene pareja, está viendo con una mujer. Entonces, por esto es que ella está promoviendo esto, para que la discriminación se acabe. Ahora, en un artículo que leí de Caracol Radio, donde habló, donde Caracol Radio entró una conversación el día de hoy con el obispo de Duitámez Ogamoso, Monseñor Mitael Baca Ramírez, quien dijo que esto era antinatural, que esto era malo, que si uno, como el 90% de la población colombiana, quería que esto no se llevase a cabo, que esta ley no se aprobara, que por favor, saliéramos a las calles del país en la tarde, del día 10, este miércoles 10 de agosto de 2016 exactamente, exactamente en dos días, saliéramos a las calles y protestáramos por aquí, esto no se iba ocurriendo. Pero no me parece correcto. Aparte, también dijeron muchos padres, muchos sacerdotes y todos dicen que supuestamente el niño nace con su género definido, es decir, nace hombre o mujer, y que los padres lo educan para tener la diferencia. Por ejemplo, si es una familia construida por uno, por sus padres, y tienen la pareja, que es, digamos, niño y niña, entonces el niño, digamos, apenas aprende a decirse por ti solo, empieza a decir con faldas y con caminitas corticas, el padre en este momento lo educa y le dice, no, qué pena, usted vestirse con pantalón y con camisa, y desde ese momento en que empiezan a decirle este tipo de cosas, ya empiezan a discriminar y a decirle, usted es hombre, no puedo decir así, o tal, y ya empieza a haber una discriminación dentro del hogar. Aparte, que, bueno, es lo que pienso yo, pero ellos dicen que no, que eso es lo natural. Y que, por ejemplo, eso de que el niño pueda escoger libremente su orientación sexual es incorrecto. Que esto no puede ocurrir porque supuestamente el niño, el niño debería poder, digamos, el niño no debería poder escogerlo. Que ya sea el derecho del padre quien se la inculcará. Y no, porque ahí va a haber otro punto de discriminación, más discriminación de la que hay. Y hasta que en este país no cambie de discriminación, no va a ocurrir un cambio radical y definitivo. Por ejemplo, en Tunja, la capital de Boyacá, una capital que sabemos que por excelencia es religiosa a morir, en esa capital, en Tunja, capital de Boyacá, se logró el año pasado, en diciembre del año pasado, aprobar una ley, que es la ley de protección a personas LGBTI. Ley que promueve que si yo soy, digamos, yo soy parte de esta organización, yo soy, digamos, lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual, y a mí me agreden o vulneran mis derechos, yo puedo ir entre las autoridades competentes, como en este caso la policía, exponerle mi caso y que sancionen penalmente a las personas que me agredieron y que no lo pueden volver a cometer. Y esto es lo que debería haber en todos los países. No es aprobado en Bogotá, Medellín, Cali y Tunja. En el resto del país no es aprobado porque, como lo dije antes, la mayoría de la población colombiana es bastante conservadora. Y por personas conservadoras como ellos, que empiezan a distinguir entre ellos y cosas, desde que el niño nada se le enculca, que él es un hombrecito y que no le puede poner falta ni nada, es que está ocurriendo eso. Aparte, ¿qué es correcto? Que el niño, a quien le gustan los otros niños, el niño que digamos, él es homosexual, pero eso lo ha dicho directamente a la gente, siga ocultándolo, más adelante se casen, se caen hijos y se infelice el resto de su vida, o que se le permita expresar libremente su orientación sexual, que decida casarse con un hombre, aquí sea por lo civil, porque aquí solo está afluada matrimonía por lo civil, y la adopción, y la adopción, si uno ya vive dos años con su pareja, que de pareja tenemos texto bien, ya vive más de dos años, entonces, que él lo pueda demostrar y que sea muy feliz el resto de su vida, o que tenga que vivir complaciendo a sus padres y viviendo una mentira que nada, nada benéfico le trae a él, solo porque los papás quieren que tenga una familia, tenga hijos y prospere, no, debe permitirsele al niño desde la escuela, si él decía a los ocho años, no, que yo, a mí me gusta a mi compañerista, me gusta a mí eso, no a mí eso, sino a las mujeres, que se le respete, que no se les vulnere, porque si no va a seguir ocurriendo casos, como el año pasado, al estudiante del colegio de Bogotá, que se suicidó, ¿por qué? porque en el colegio se descubrieron en el celular de él, se descubrieron en el celular de él, unas fotos donde estaba estando ocurrido de su compañero, el cual aparecería a su pareja, cual era su pareja, apenas llamaban a los padres de familia para darles a conocer esto, lo primero que hicieron los padres de familia del otro estudiante, fue una vez decirle que había sido culpa del estudiante que se suicidó, de que es no culpa de él, que su hijo hubiera decidido hacer esto, hubiera decidido estar con él, y que él lo estaba obligando, y no es nada cierto, son calumnias, mentiras, si esta ley hubiera sido aprobada hace mucho tiempo, este dinero no hubiera sido discriminado, hubiera podido estar feliz, demostrando su amor a su manera, el amor a su manera, pero como no lo pudo hacer, decidió acabar con su vida, arruinarla, y levantarse desde un centro comercial en Bogotá, y acabar con su vida, destrozar la vida de sus padres, y era un estudiante muy brillante, y era muy buen alumno, y esto no le ocurre solo a ellos, le ocurre a miles de personas, que como él son discriminadas, y tratadas mal por orientación sexual, si yo, yo estoy de acuerdo con la ley de la ministra, y ojalá esto hubiera ocurrido, en el momento en que fue elegida ministra de educación, si tú, como yo, estás de acuerdo, con el que se apruebe esta ley, comparte el video, publicalo en tu muro, en el muro de tus redes sociales, compártelo, y dale un like, pero ya con tal, si no estás de acuerdo con mi punto de vista, y llegaste a este video, espero que por lo menos, haya cambiado un poco tu percepción, y que después de ese cambio de percepción, aún así, no sigues, no quieres compartir el video, no hagas malos comentarios, porque aquí vas a quedar malos, eres tú, no yo, porque yo no alcanzo a leerlos todos, entonces, como te dije, si te gustó el video, compártelo, y abajo en la descripción del video, voy a dejar los dos links, en el artículo, donde la ministra de educación, la entrevista de la ministra de educación, donde dice que las cartillas son falsas, ser muy feliz, recuerda ser muy feliz, ¡ah!